¡Let's go! Estamos en la Hacienda del Ciervo Vamos a transmitir ahorita Y vamos a hacer una limpieza De la zona Aquí en la Hacienda del Ciervo Está el regidor Está la imagen urbana ¿Puedo hacer estas palabras? Sí, estamos utilizando La Hacienda del Ciervo Para tener una mejor vialidad Tanto para tratones Como para los carros Hay que recordar que el humano Existió antes que los autos O sea, tenemos prioridad antes que los autos Entonces queremos liberar todos los espacios Y tener una mejor comida ¿Por qué se escogió esta ruta De Hacienda del Ciervo? Se escogió por la razón De que hay muchos edificios Que obstruyen toda la vía pública Y no hay lugar para estacionarse Tanto aquí como en los carros Ahorita venimos de Palosolo Ahí llenamos un camión Y todavía nos faltó espacio Eh... Vale Pues bueno, hay que recalcar Se cayó Bueno, estamos ya iniciando la segunda brigada Eh... como les comentamos Estamos en Palosolo Y... Y... Ya empezamos aquí con... Con la gente ¿Ok? Sí, la autoridad del municipio de Huisquilucan Nos apoyo demasiado Y... Ojalá y sigan apoyándonos Porque es un bien común Hay que empezar por nosotros mismos, ¿no? Saludos de Iztapaluca Alemi Alemi, te mando saludos Apoyando... Estamos de causa Este... Al rato nos periscopiamos Si hay algo más importante Eh... Apúntate... Eh... Síguenos en... En Twitter... Es... Arroba Poder AG Doble guión bajo... HXQ Alemi, ¿dónde andas? Aquí andas Y... Te mandan saludos Hola, hola Este... Bueno... Nos periscopiamos más tarde Y...